¡Suscríbete! 875, jueves de Valentino en la pantalla de TV Florida Valentino que tiene el regalo para el Día de la Madre en Cardoso de Independencia donde se visten hombres, damas y niños con la niña Mistral Juniors Bueno, hoy te regala esta prenda de dama esta remera como todos los jueves nombre y cédula y al terminar el programa te regalamos esa prenda de dama de Valentino Ustedes cuando terminen acá pueden mandar un mensajito de texto y participan y quedan bien con la señora para el Día de la Madre Bueno, Cono Chávez, Presidente de la Cooperativa del Águila y Gustavo Pastorín, Vicepresidente o Secretario? Vicepresidente, Secretario de la Cooperativa del Águila, un placer tenerlos por aquí Bueno, buenos días, es un gusto acá estamos convocados por tu programa Gustavo, estábamos hablando un poco fuera de cámaras de fútbol no de la cooperativa, no de la curtir me estábamos hablando de fútbol analizando a Nacional, con Gustavo que es gran hincha tricolor, no sé Chávez Somos los dos ¿Vos sabés que en la dirigencia de nosotros si no era de Nacional no entraban? No entraban ¿Y los tres somos de Nacional? Son los tres vueltos ¿Y el contador qué? También Ayer cuando llamé a Pastorín para invitarlo lo llamé temprano, antes de las nueve porque yo sé que después ya entraba a concentrar y a mentalizarse para el partido de anoche Bueno, ¿qué momento de la cooperativa? Con muchas dificultades ya vamos a hablar por detalles de algunos casos pero bueno, ¿en qué está la cooperativa hoy en día? Un tema que era prioritario era el seguro de desempleo para los trabajadores ¿Viene encaminado o no viene encaminado? ¿Cuándo van a cobrar? ¿Van a quedar sin cobrar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Esperemos que no El problema todavía está dentro del Ministerio del Trabajo Nosotros hemos hecho algunas llamadas en estos últimos días para acelerar para que el Consejo de Ministros que posiblemente por información que tengamos se va a hacer el 3 de ahora de mayo como que esté dentro de la agenda de los diputados Entonces, ahí correríamos con una ventaja de que posiblemente no sea tan larga la espera para el cobro de los compañeros Aparte, hemos tenido algunas otras información por parte del Ministro y del Director de Seguridad Social dentro del Ministerio que se podían acelerar algunos trámites pero hasta que no esté todo firmado es como lo pasen los jugadores, ¿viste? Si no firmá... ¿Cuándo fue la última vez que cobraron el seguro? No, el mes pasado cobraron Quedarían 3 o 4 compañeros que no cobraron el mes pasado que fue los que ya llevaban un seguro adelantado que es de un mes ¿Y cuándo esperan cobrar de vuelta? ¿Si todo sale bien? ¿Ya en junio? ¿O ya en mayo ahora? No, esperemos que sea... En mayo de repente si se firma el seguro por un lado o por otro de repente posiblemente pueda salir algún pago de manda en el VPS y se te pague antes esperemos que no sea más de un mes que estén sin cobrar las personas Bien Cono, antes de pasar a hablar Daniel Amaro te dejó sin micrófono a vos, no sé por qué es vecino vive en tu zona No, pasame la base porque quedó apagado yo no sé si tienen problemas vecinales porque Daniel Amaro vive allí prácticamente a una cuadra de su casa Es un cliente privatizado que tengo, gracias a Dios que lo tengo en el barro Ah, bien Bueno, situación difícil la actual de la cooperativa tal vez la más difícil de los últimos tiempos en un proceso que ha sido engorroso con muchas piedras dificultoso Sí La verdad que sí a mí me gustaría hoy en día estar sentado acá por otros temas y no por el tema central por la demanda del compañero pero nosotros sabemos cuando asumimos que el camino no iba a ser fácil y no lo es e incluso en muchas asambleas nosotros hemos manifestado que los tiempos difíciles estaban para venir los tiempos difíciles de hoy en la cooperativa son que los compañeros no tengan la cobertura salarial eso es la preocupación mayor que tengo yo que tiene Gustavo como integrante de la cooperativa a mí me duele mucho que un compañero también no pueda cobrar el seguro hemos hecho lo imposible como Gustavo lo dijo hemos estado en contacto permanente con el ministro con el director de seguridad social quizá mañana hay una llamada que tenemos que hacer una llamada a ver qué respuestas tenemos eso es el tema más doloroso de la cooperativa hoy en día por un lado el asegurar el asegurar a los compañeros que tengan por lo menos que ya estamos hablando de si decimos el seguro al compañero que cobran 6, 7 mil pesos es una miseria pero por lo menos que lo tengan esa es la preocupación mayor que tiene la directiva sabíamos que temas se iban a ver temas jodidos y bueno y lo tenemos que afrontar como directiva que son porque si no ya hablaremos de la demanda si es que quieren hablar del tema pero más allá del seguro el futuro de la cooperativa que hace tiempo está bueno ahí paralizada ¿cuál es el futuro inmediato de la cooperativa de la industria concretamente? el futuro de la cooperativa tiene dos puntos el primer punto que ya está avanzado es acordar el tema de alquiler y hacer un contrato por 10 años hemos tenido con los dueños del predio con la empresa Telmor concretamente está muy avanzado a ver a veces las cosas se delatan nosotros no queremos dar fecha exacta pero posiblemente muy pronto estemos afirmando un acuerdo por 10 años del predio que en realidad en su momento había una orden de desalojo inclusive pedido de la empresa Telmor para desalojarlo eso se frenó eso se frenó se acordó con ambas partes abogada Telmor abogada de la cooperativa posponer el juicio por 60 días en ese tiempo nosotros ya teníamos negociaciones de antemano hechas se está acordando para poder firmar ese es el tema número uno el segundo tema pasa después por el préstamo del Fonde ¿no? ¿y es fundamental el tener como dato para el Fonde? es la garantía que a nosotros nos va a permitir ir con cosas concretas del Fonde y bueno acá tenemos un proyecto a 10 años ahora lo que estamos previsando es la plata para hacer la obra civil ¿y en el Fonde se ha avanzado algo en todo este tiempo en este año y pico se avanzó algo o todavía está todo a ver nosotros en el Fonde tenemos toda la documentación presentada tenemos los proyectos de viabilidad tenemos todo armado el tema que nos está quedando para atrás es que nosotros podamos acordar en eso estamos nosotros la parte nuestra la tenemos ¿el Fonde lo habilita el préstamo porque ustedes no pueden no tenemos una garantía yo no te voy a dar plata a vos si vos no tenés la garantía que me la vas a devolver entonces nos está pidiendo bueno acuerden esto y después vamos a entrar a negociar el tema del préstamo ¿y pueden ustedes estando en como dato poner como garantía el lugar? sí porque son por 10 años pero aparte el problema más grande que hay dentro con el comodato es que creo que nadie ni una persona cualquiera que tenga el dinero de repente para prestar lo va a prestar a una a cualquier lugar para enterrarlo eso es es algo que estaría en la tapa del libro y más todavía sabiendo que tenés un juicio de desalojo que está en marcha o ponerle que te lo que podés hacer es enriquecer al dueño y quedar afuera de eso enseguida entonces tenés que acordar ambas partes y que todo sea ese principalmente si es del Fondes que es el dinero del pueblo bien o sea que es esencial para el Fondes tener el comodato para trabajar de la planta industrial del lugar físico es así hasta ahora no se tenía y no se tiene y el Fondes ¿cuánto es lo que esperan ustedes del Fondes? ¿cuánto le han pedido al Fondes para bueno reparar esas piletas que lo crearía a posterior la habilitación total de la planta prácticamente total? hubo dos etapas dos etapas en principio nosotros pedíamos para hacer toda la obra que son cuatro piletas se hizo una reestructura se partió ese proyecto a la mitad se van a estar haciendo dos nosotros hoy en día lo que estamos pidiendo concretamente son 600 mil dólares para poder hacer la obra o sea la mitad de lo que pedíamos en principio ¿por qué? por un hecho concreto para que la producción sea amigable con el medio ambiente nosotros calculamos que haciendo 400 o 500 cueros diario se va a poder estar dando cumplimiento con todo el tema ambiental por eso se partió en dos la obra se van a hacer dos piletas y bueno y trabajar esos 400 o 500 cueros ¿para cuántos trabajadores daría en acción operativos? y no y tenés puede ser una variación entre 200 120 y 140 personas más o menos que es lo que más o menos puede llegar a ver en el momento de arrancar con todo porque ponele que hay que va a haber gente que en este lapso se va a ir otra que de repente por hay muchos compañeros que le está cayendo la jubilación porque de repente tienen una están en un dice están en dice y ya ya son crónicos o le está saliendo la ahora cada dos años te está saliendo la la como es la jubilación la jubilación por invalidez o por o de repente como como dicen ellos una prejubilación por dos o tres años con la opción de que si te mejoras podés volver a trabajar pero pero más de esas de esas de esas personas no no se está contando ya con más de 140 personas no se está contando y el desembolso como sería de ese dinero que el fontes prestaría y bueno eso va una cuota una cuota acomodarse acomodar con lo que ya está prestado y una cuota por con el trabajo que salga lo que se prestó ya se devolvió no 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 eso se está pagando todavía porque no están parados en el momento que se se había empezado a pagar que se estaban pagando algunos intereses se pagaban los intereses nada más fue cuando se robó y bueno y ahí quedó todo todo parado se debe el grueso entonces se deben alrededor de 916 mil dólares que eso era lo que lo que venía lo que venía de un millón que se había prestado aproximadamente era no no el total de 916 mil dólares más o menos o sea que se debe todo sí 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 se habían pagado algunos intereses y el fondo va a cobrar en la medida de que la planta esté en movimiento claro esa es la idea aparte hay todas las maquinarias que están tan prendadas por el se les entregaron las boletas y todo para que se hiciera una prenda por por la plata que venía ahora el proyecto sigue siendo viable cuando les pregunto viable es decir hoy o mañana el Fondes da los 600 mil dólares para las dos piletas se hacen las piletas que no sé cuánto tiempo van a llevar pero cuánto tiempo lleva cinco o seis meses cinco o seis meses ¿cueros hay? cueros hay pedidos hay y está la otra el otro problema ¿y por qué ese cuero hay hoy está parada? el primero que vos me dijiste es que si es viable es viable nosotros lo hemos comprobado en este en este tiempo en este corto tiempo que hemos tenido es viable se hizo un estudio por parte de Dinama este con pago por el por el BID se llevó fue un ingeniero que estuvo trabajando con nosotros y más o menos con la con las personas que te digo y alguna y y y y y 400 a 500 cuero diarios es viable es viable para pagar el comodato de de alquiler y y y el fonte bien y ¿y por qué si habría cueros hoy no hay cueros para trabajar por ejemplo? ¿cuál es la razón por la que esté parada hoy la la empresa? la 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 cooperativa hoy está limitada a los cueros que ya vienen procesados de otra de otra cultiva ¿no? nosotros lo que traemos ya hay cuero pelado en blue ¿ah? el fasionero que hoy tenemos está haciendo el el esfuerzo de de con otro frigorífico de tratar de conseguir cueros crudos para incrementar el volumen no es fácil entrar a un frigorífico a comprar este sabemos que está haciendo la tratativa y si logra comprar más cuero fresco nosotros vamos a estar incrementando la producción nosotros tenemos mucha capacidad para hacer cuero pero esto es el mercado es difícil de cuero y más siendo una cooperativa más siendo una cooperativa y más con la dificultad que ha tenido y que tampoco hay capital de giro claro la cooperativa no tiene capital si tuviera capital estaría haciendo negocios propios la cooperativa hoy nosotros dependemos de un fasionero nos trae los cueros esa cantidad de la que está trayendo y esa cantidad de la que nosotros estamos procesando ¿no? claro por eso le decía si en definitiva era viable porque a la hora de salir después al mercado arrancan otras tenés otra perspectiva con las piletas armadas hay posibilidades de otros clientes que tienen la posibilidad de llevar cuero y de repente a terminar en más corto plazo que es el de el de solamente pelar y curtir que de repente se vaya en blue y esa es de repente el dinero más fácil para 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 recuperar porque se recupera a los 3 o 4 días entonces la el círculo es más más chico de todas maneras bueno no debe ser fácil aguantar tanta presión tanta responsabilidad porque bueno el fondo y lo del fondo se ha dilatado el comodato también manejan ustedes tiempos plazos para seguir bueno con la cooperativa y para seguir también bueno esperando porque bueno ya ha pasado mucho tiempo acá hay un hecho concreto nosotros no es que estemos escondidos nosotros como ya te digo todos los proyectos que se han pedido el fondo y nada más están presentados o sea que nosotros lo que nos está atrasando es el tema del comodato de alquiler está avanzado y también tenemos que seguir luchando porque hay una realidad en Florida no es fuente de trabajo es decir abandonar todo es perder todo ¿no? es una presión constante todos los días que vivimos bueno nosotros cuando lo asumimos hicimos responsables de esto sabíamos en qué nos metíamos pero a ver nosotros queremos hacer las cosas con la mejor de la seriedad no sólo para los trabajadores sino mismo para los clientes a nuestros clientes y ver que existe un cambio que existe la intención de hacer las cosas bien con el tema medioambiental con todo ser creíble en todos lados eso lleva tiempo y la imagen de la cooperativa no se cambia un día para el otro la cooperativa tiene una mala imagen con mucha cantidad de clientes que se perdieron por haber hecho las cosas mal eso repercutió mucho el medioambiente también si justo coincidió también todo coincidió todo de que los trabajadores toman la planta y se desencadena esto de lo que fue la contaminación que detectó que todo el mundo sabía que toda la vida contaminó justo cuando la toman los trabajadores se apunta a ese lado correctamente pero bueno porque no se se hace tan bien este tema y justo pagan los trabajadores que tenían la cooperativa al frente si pero ahí está fue un golpe clave este tiempo ahí estamos en una disyuntiva porque la contaminación en el río Santa Lucía que es lo principal todavía sigue en los mismos parámetros y la cultura y la cultura preparada hace 16 meses que está parada la curtiembre entonces cuál es la el tema del contaminante fue la cooperativa de repente la cooperativa o la curtiembre como era antes influyó en algo no lo dudo no fue el único factor no fue el único factor muchas empresas o de repente las plantas de oce yo que sé todo todo puede haber influido en la contaminación del río cansa este proceso desgasta uno nota que bueno están para esto sabían donde se metían la verdad sabían de la responsabilidad y los problemas que había pero por momentos deben dar ganas también de bueno está tiro todo la verdad que sí lo hemos pensado varias veces pero como nos vamos a manejar uno al otro seguimos en el camino él es gordo yo soy flaco y ahí vamos cuando nos falta energía es así imagino que me pongo el cielo y miro para adelante y es todo oscuro es todo complejo es todo difícil cuando quiero acordar aparece otro golpe por otro lado fácil no hay nada fácil no hay nada hemos tratado de ordenar todo de hacer convenio con la UTE de hacer convenio con la OCE de andar en todos lados preocuparnos por los compañeros que llegan y nos dicen yo no tengo para apagar el Ciboralú le buscamos la vuelta que esos compañeros queden desamparados y que que hagan algunas horas y que el fin de semana se lleguen estamos en la lucha permanente somos una cooperativa pero no vamos a dejar a nadie desamparado siendo cooperativistas va a tener respaldo más aquí más allá nosotros porque lo sentimos así y esta demanda laboral que también hoy los trae acá es verdad de Ricardo Pérez expresidente ex factor clave para la recuperación de la planta por parte de los trabajadores en su momento eso no hay que omitirlo ¿cómo la tomaron? ¿cómo le cayó a la directiva a los cooperativistas este reclamo que te escuché vos en el noticiero que es justo dijiste porque bueno argumentos tiene de haberes impagos pero justo en un momento complejo para la cooperativa y es complejo en el sentido de quien viene han habido compañeros que también tendrían la posibilidad de hacer el mismo reclamo y no lo han hecho porque han apostado a que se saque la cabeza o a la posibilidad de que los compañeros de que los compañeros tengan la misma tengan la oportunidad de poderse jubilar más que el reclamo sorprendido de quien viene el reclamo porque conoce la perfección el funcionamiento el momento y si porque la mayoría de las cosas de las cosas fue por lo que él luchó y por lo que él cuando él estuvo se le pagó a otros compañeros a otros se los expulsó de la de la cooperativa por no estar de acuerdo que hay un reclamo un reclamo por 7 o 8 compañeros y y también fue uno de los de los promotores para para la expulsión esa y otra una de las cosas que que hay que ver bien clara es porque que dentro del del reclamo el reclamo es fácil hacerlo pero también hay tiene sus consecuencias porque como socio como socio solidario o como es dentro de la cooperativa con todos los saberes también está la cuenta de de Fonde que también está es 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 uno de los deudores él porque somos somos todos deudores ahí dentro de la con de los 916 mil dólares eso que que hay somos todos iguales este todos por igual todos somos responsables este al ser cooperativista no es pedir la plata y pedir y me voy hay cantidad de hay otras cosas que que también se 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 tendrían que haber planteado él bueno y y hay frente como para hacerse frente a esta deuda que se tendría o esta demanda laboral que imagino va a tener su curso va a terminar y para que la cooperativa pague lo que reclama en este caso Chichapérez vamos a aclarar como lo dijo Gustavo la cooperativa hoy debe 916 mil dólares si lo fuéramos a vivir con la cantidad de integrantes de la cooperativa el chicharrón no tendría que estar reclamando nada debe más debe más de lo que reclama ese es el hecho concreto así es porque él integró la cooperativa y es un socio pero él está jubilado eso influye él le hizo uso en el en el en el acuerdo que se hizo en el estatuto que se hizo estaba como como uno de los de los firmantes por para el primer juicio que fueron el de las máquinas y todo eso que se se remataron ahí este él también fue uno de los firmantes de de los primeros acuerdos que se hicieron con Fonde o con Inaco pidiendo algún préstamo todo eso está está encaminado por ese lado pero pero bueno veremos la cooperativa en este momento no tiene los recursos para decir cuánto es lo que tenés para para cobrar y tomá y te lo pago ¿qué tiene de propiedad la cooperativa? la cooperativa tiene todas las máquinas las máquinas están las máquinas que se compraron por el Fonde por el remate por el remate que se que que nos quedamos por los haberes impagos que teníamos que teníamos con los otros patrones está la camioneta que se compró elevadores pulones toda la maquinaria que hay dentro de la cooperativa es de la cooperativa le pregunto porque también pensando en un futuro y ustedes también deben manejar esa posibilidad en caso de que esto no camine de que no prospere que el Fonde no dé el dinero que dé y que haya que hacer frente a esos 916 mil dólares bueno alcanza todo lo que tiene para pagar la deuda y no estamos pensando en eso no estamos pensando en eso porque si no no estaríamos haciendo este esfuerzo todo lo que te gaste el día a día no cruza por nuestra cabeza como nunca cruzó rematar la cooperativa que en algún momento alguien nos propuso de hacer un remate no pasa porque si no no tendremos la fuerza suficiente para andar todos los días no pasa por eso pero llegado el momento en caso de que ese punto llegue algún día los cooperativistas son los responsables de esa deuda el día que pase algo estaremos haciendo una asamblea general y estaremos viendo por el momento no está la plana no, no, no cuando no no den la fuerza o de repente te diga te demuestren que que la cooperativa no puede funcionar ahí bueno diremos nos pondremos la mano en el corazón y saldremos a decir dentro de primero a los cooperativistas mismos esto fue un sueño que no se pudo cristalizar o algo que y después dársela a la opinión pública que también fracasamos en algo que hay un hecho concreto hay un hecho concreto que el sistema político acá en Floridia sabe lo que nosotros queremos nosotros queremos trabajar todo el sistema político sabe porque cuando fuimos ahora a presentar la prueba del seguro fuimos a pedir el apoyo y el apoyo de los políticos fue un ánimo de todos de todos los sectores partidos colorados frente amplio intendencia junta departamental apoyaron todo entonces si te están apoyando y vos sentís ese apoyo quiere decir que tenés que redoblar el esfuerzo por sacar de una vez el proyecto adelante y por ahí pasa el tema sentir esa fuerza con el respaldo político del departamento para seguir luchando sabemos que estamos en buen camino que nos va a costar nos va a costar si Pérez decía ayer que la cooperativa tiene como para pagar ponía unos ejemplos que se le voy a preguntar ustedes ven si entran en polémicas o no pero yo le preguntaba si era un empujoncito más hacia bueno el precipicio por ahí hacia la cooperativa y me decía de que no ustedes como lo toman yo voy a poner ejemplo está perfecto el reclamo de Ricardo Pérez perfecto eso no no tiene discusión no se discute yo mañana me voy a reclamar está perfecto que yo reclame se van 10 ahora entre un mes están perfectos que reclame usted sabe esperen le agro un paréntesis hoy hablé hablé con un cooperativista que me llamó o un excrutidor no se ve la situación pero que también estaría pronto como para hacer un reclamo similar al de Pérez con todo el derecho por eso lo digo vos mañana te vas de esta empresa tenés a ver impago tenés derecho a reclamar pero hay que estudiar nosotros quisimos tener un acercamiento con con Ricardo con el Chicha para buscar la mejor forma la solución se cerró a que no a que no a que no ahora el tema está en manos del abogado tiene el abogado de él y el abogado de la cooperativa veremos cómo avanzamos nosotros dijimos vamos a buscar la mejor solución siempre y cuando no perjudique a la cooperativa no sé si lo dijo usted de él en esas reuniones que estuvimos para tratar de solucionar antes de llegar a este punto pero él ayer dijo que motivó su reclamo el hecho de que la cooperativa hoy sea un club de amigos de que trabajen 20, 30 estoy entendiendo amigos de ustedes que ambos que pese a que esté la planta industrial cerrada estén cobrando sueldo y que en ese club de amigos de 30, 40 que están esperando o deseando trabajar para ir a tomar más de tres horas yo te voy a decir algo el discurso del Chicha siempre es el mío porque en la directiva anterior le decía lo mismo que era un club de amigos que era un club de amigos yo no voy a entrar polémica ninguna está todo bien que él opine lo que quiera está en todo derecho estamos en democracia lo que no voy a permitir que me difame a mí y difame a Gustavo diciendo que nosotros estamos en blanco y que no tenemos ética vaya que la tenemos en la ética vaya que la tenemos porque somos los dos que andamos todos los días para arriba y para abajo generándole el seguro somos los que tenemos que firmar los cheques somos los que tenemos que dar la cara en todos los lados y quiero que tenga memoria que a él le pasó un caso que Gustavo lo sabe bien que en la misma situación había gente en el seguro y él estaba en blanco bueno yo fue parte de lo que le dije ayer que en realidad uno a usted lo va a trabajar todo el día para que la planta vuelva a funcionar pero ni es un club de amigos ni es la guerra constante aquella que había un compañero que no se podía hablar con nadie porque era porque cada cosa que se hacía era terminado en un lío o en una asamblea no nosotros queremos otra cosa hoy somos cooperativa a ver voy a poner ejemplos claros nosotros tuvimos que tomar la decisión esta directiva tuvo que tomar la decisión de sacar el ingeniero al antiguo dueño que había fundido cinco veces a la curtiembre esa decisión la tomó esta directiva entonces hay ejemplos claros y hechos concretos y te voy a agregar uno más ¿por qué se tomó esa decisión? porque no andaba el proyecto no había que ahorrar todo lo que pasaba con el tema medioambiental no se había hecho nada nunca era inventar cosas y tirar para el costado gastar plata ¿entendés? ahora yo te voy a decir otra cosa un hecho concreto la cooperativa hoy la cooperativa el águila funciona con una habilitación de dinama que nunca tuvo la cooperativa y hoy la tiene hoy nos permite a nosotros desarrollar el trabajo que tenemos en un orden exigido por la dinama nunca hubo esa habilitación nunca hubo una habilitación nos queda el otro paso ir por las piletas nosotros tenemos las cosas en orden como se deben hacer la hemos hecho a sacrificio a sacrificio horas y horas y horas de viaje yendo tres o cuatro veces a Montevideo a solucionar todos esos temas esos temas los tuvimos que asumir nosotros después de tener un ingeniero un ingeniero químico ahí adentro jugando con nosotros porque jugaba y nunca resolvió el tema medioambiental y tuvimos que ir nosotros y tomar esa decisión y cambiar todo eso que venía mal no es un club amigo el hecho que yo diga en la prensa que hoy puede entrar cualquiera ir y ver en lo que estamos pues cuando quiera no va a haber la guerra aquella que había antes que no nos podíamos ni ver nosotros queremos trabajar en armonía ser trabajadores dignos y lo primero que hemos impuesto y que vemos para todo por igual es el respeto eso es la base fundamental el diálogo y el respeto nada más el club amigo no se donde lo ve porque él no va si él se imagina que con los cuentos y va a seguir toda la vida con los cuentos no es así la realidad que marca si el chicharrón hubiese agarrado por otro camino va y habla con nosotros en ningún momento se va a hablar con nosotros muchachos tengo este problema vamos a hablar no él hizo la demanda vio al abogado y la presentó al Ministerio de Trabajo y ahora va a ámbito judicial creo que fue lo que dijo pero bueno está eso se acomodarán los abogados y bueno y se verá lo que yo digo está es mejor trabajar en un grupo de amigos como se como se como lo dijo él que trabajar en en una guerra constante con un compañero porque todos los días distintos nosotros hemos tratado de barrer para adentro no salir a ventilar los los puteríos chiquitos afuera este ahora no salvo por esto nosotros si no no queremos no salimos y casi fue ayer ayer me saqué miles de excusas contigo porque no querían y no querían venir a no querían hablar pero 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 también también es llegar a la chiquita y de repente la ciudadanía tiene que enterarse cuáles cuáles son los temas y bueno está nosotros estamos en el tapete y bueno queremos aclarar pero ya sin no malo esta cuestión sin más debate ni no malo vos podés hacer reclamo está todo bien pero cuando vos entras en sociedad persona como dijo nosotros estamos en blanco que no tenemos ética yo le pido que le haga memoria y Gustavo sabe que le pasó bien a él y las cosas que pasaron nosotros no queremos seguir en este tema queremos que la cooperativa se desarrolle y llegar a un buen acuerdo y esto lo hago por fin este va a ser la última vez que salimos por este tema porque nosotros ya no tenemos nada que ver ahora pasa a la mano del abogado y bueno que se le dé el trámite que debe ser yo le respeto mucho al chicharrón nunca le falté el respeto incluso el día que nosotros un día que estuvo le hice aplaudir como fundador de la cooperativa y si no que no tiene memoria le dije que él había sido y toda la gente había una autoridad y lo aplaudieron entonces yo reconozco las cosas que él hizo pero esperemos que no porque no corresponde porque yo ayer escuchaba decía ah, ¿dónde estamos? estamos en Flavida todo joda esto todo joda entonces esas son las cosas que me duelen cuando uno dice una cosa tienen que ser cosas coherentes que no llegan porque yo detrás de esto tengo una familia Gustavo también yo no estoy currando estamos en blanco porque tenemos que estar en blanco porque tenemos que ir al ministerio porque tenemos que ir al final cheque tenemos que ir al VPS por eso estamos en blanco y no somos los únicos hay más compañeros en blanco si mañana la asamblea nos dice muchacho ustedes tienen que ir en blanco porque esto o el contador dice loco, mirá nos vamos pero ahí va a cambiar el contexto no es que estamos haciendo fuera de lugar y que a nosotros es útil no, estamos haciendo las cosas como corresponden ayer yo me enteraba porque en realidad fue una polémica de la época de cuando estaba Pérez como presidente creo que fue el Bocón lo que publicó en su momento y en su momento se desmintió yo no sabía que ojo no digo que esté malo o que esté bien yo no sabía que los directivos tenían un sueldo aparte o distinto al del curtidor común que también tienen sueldo distinto porque en realidad no es lo mismo ustedes me van a ayudar siempre el que hace el primer tratamiento o el que hace el tratamiento final tiene un sueldo distinto pero en su momento se había desmentido aquello de que el directivo tenía un sueldo extra o diferente o superior al del resto de los cooperativistas y curtidores es así es así es así por una tiene por la responsabilidad que fue el principal principalmente él el que lo el que lo lo generó de entrada este porque está el sueldo que que se tomó fue el del detajista el detajista un poquito más mejorado por porque el detajista trabaja y de repente trabajaba cinco seis siete horas mientras mientras trabajaba mientras tenía trabajo y después se iba ese fue una de las cosas lo único que se sacó un promedio se sacó un promedio y se se puso las ocho horas ese era era el el plus que se hizo no es un ni un disparate ni nada nosotros cuando asumimos después de haber andado ocho como ocho nueve meses no miento seis meses en la vuelta en la vuelta que cuando fue que empezamos a cobrar cuando recién cuando cuando se empezó a cuando se se blanqueó a veinte treinta personas fue cuando empezamos a cobrar antes no cobrábamos nada hay testigos y prueba de que no se cobraba nada ninguno de los otros dos estuvieron seis meses sin cobrar cinco meses salvo lo que cobrábamos de seguro de seguro este en ese siete meses dieciocho meses en ese dieciséis y bueno y después cuando nosotros asumimos nosotros lo que hicimos fue dejar algunas cosas dentro de la en el sueldo lo bajamos a lo que era acorde a lo que era se sacó antigüedad y algunas otras cosas que y unos aumentos que que habían venido por 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 la UOC no se pusieron este y cualquier cosa están los todos los papeles están están para para ver si lo quieren ver pero está eso es harina de otro costal y y bueno y para para terminar en esto desde esto ya decir solamente que que bueno que tenga suerte y que y que a nosotros nos acompañe la misma suerte ustedes ya cierran nosotros vamos a en este tema que queremos hacer puntual no queremos andar por todos lados porque si no hubo una vuelta contante no no corresponde nosotros que queremos nosotros no debemos a la cooperativa estos temas que vayan surgiendo van a estar en el mano del abogado y bueno y como cayó en la cooperativa en la asamblea muy mal muy mal la verdad que el 100% de la gente es muy mal yo estuve con un par de cooperativistas que me lo encontré y me manifestaron su malestar vuelvo a insistir está bien el reclamo de todo aquel cooperativista que lo haga pero hay que ver la situación de la cooperativa nosotros estamos haciendo este esfuerzo para lograr 130 140 puestos de trabajo y si es posible alguno más y si es posible alguno más y manejan algún tiempo sueñan con alguna fecha soñamos soñamos con el fondo de estar antes del fin de año el préstamo no sé soñamos todos los días las piletas ¿cuántos días quieren que llevaba las piletas? y cinco o seis meses pero está de repente se puede acelerar algunas cosas esperemos esperemos que la próxima vez que tengamos acá estemos para decir bueno firmamos el acuerdo firmamos el acuerdo con la empresa Telmor o firmamos ya tenemos tenemos como para para arrancar hacer hacer las piletas que sería lo mejor de todo y bueno y empezar a tirar el primer pelado y curtido curtido es una pileta y bueno y con Vázquez no han intentado llegar a Vázquez ahora hay un consejo de ministros que iba a estar cerca de Florida no sé cuándo va a venir a Florida el consejo de ministros en su debido momento pero no han intentado llegar a Vázquez usted a Mujica por ejemplo en su momento llegaba más cercano era más fácil el presidente de Florida también llegaba más cerca a Mujica que a Vázquez inclusive nosotros estuvimos con la ciudad la última vez que estuvimos no hemos intentado entrar a Vázquez porque sabemos que la contestación van a ser las mismas pero ustedes no tienen la garantía suficiente para para acceder a cualquier préstamo entonces ¿queremos solucionar eso? y después sí no tocar todas las puertas a Vázquez el ministro de industria después que tengamos acordado nos quedan un montón de puertas pero hay una cosa a destacar y yo siempre la digo porque acá hay que decir las cosas nosotros en este tiempo porque estaba la gente en el seguro hemos siempre tenido la respuesta inmediata del ministerio de trabajo en este momento la tuvimos que es un momento que agarró al país con un tema jodido la respuesta del ministerio de trabajo siempre ha sido favorable la comunicación la comunicación con el ministro en Monro ha sido siempre excelente en el momento que nos ha tocado llamarlo nos está respondiendo a los 10, 15 minutos nos está respondiendo y nos está buscando una solución y el ministro ha manifestado al ministro de trabajo que sigamos apostando al trabajo un aliento que a nosotros nos hace bien y nos hace bien cuando nos da una mano en solucionar los temas no queremos como yo lo digo los trabajadores no queremos más depender de un seguro de 6.000 los trabajadores quieren trabajar y cobrar su sueldo y su licencia y su aguinaldo eso es lo que quieren los trabajadores de la cooperativa ojalá se haga realidad esto por el bien de todos el bien de los compañeros y por el bien del departamento de Florida bueno Chávez Gustavo Pastorín un placer muchas gracias estamos a la orden estamos en contacto gracias por venir sabíamos que por ahí se le quería bajar un poco la trascendencia al tema o enfocarse en lo que tienen que enfocarse y bueno pero también está bueno por ahí cerrar la puerta a este capítulo y seguir enfocado en lo que tienen que seguir enfocado que es la reapertura que todos soñamos y queremos de la cooperativa el aire muchísimas gracias gracias a los órdenes bien hacemos una breve pausa ya tras la pausa regalamos esta prenda de Valentino para Dama tengo muchísimos mensajes esta prenda para Dama de Valentino se va en el día de hoy Valentino que viste a damas hombres y niños Valentino que bueno incorporó nuevas marcas ahora vamos a comentar algo a propósito de tema y que tiene el regalo para mamá pasás por Valentino y que das 10 puntos con mamá ahora en el día de la madre que se viene Valentino en Cardoso de Independencia te regala esta hermosa remera hoy nombre y cédula nombre y terminación de la cédula y en minutos después de la pausa te regalo esta prenda 099-385-875 para participar con Valentino y en rompecabezas tras la pausa te comento también que se complicó para Sarandí Grande estaba visto se lo preguntábamos al alcalde el otro día porque algo olfateamos y un poco de nariz tenemos y un poco de fútbol conocemos es que ahora apareció un reclamo de los árbitros agremiados del fútbol profesional y peligra que Sarandí Grande siga recibiendo el fútbol profesional tras la pausa te comento lo que dijo el alcalde que allí está nuestro pinche en el día de hoy en Noticias TVF pausa ya volvemos ¡Gracias!